Buenos días, pues ya ha pasado un año desde que Más Madrid se instalaba también en el consistorio y queríamos hacer una valoración de cómo ha sido nuestro primer año en esta legislatura. La legislatura comenzaba con el alcalde Huido, aquel que decía que sí que se quedaba, que se quedaba, que se quedaba, se fue enseguida y Alejandro Navarro le sustituyó. Teníamos también, se empezaba también con la aprobación de la cuenta general de la empresa municipal de la vivienda y suelo en la que se mencionaba que había una inviabilidad y se preparaba entonces el terreno para su disolución. Ahora estamos en este proceso de disolución con una serie de activos sobrevalorados, sobre todo de plazas de garaje, que ya hemos denunciado reiteradas veces, porque para no declarar la quiebra, lo que supondría una serie de responsabilidades penales, lo que hemos hecho ha sido simplemente decir que se disuelve, para enmascarar este término, cuando en realidad lo que hay es una quiebra en la que entre el dinero que hemos inyectado y activos, hemos perdido más de 70 millones de euros que hemos otorgado a la empresa municipal de la vivienda y suelo. Por primera vez hemos tenido un resultado negativo de 10 millones de euros, así que por primera vez tenemos un presupuesto en números rojos. El permanente de tesorería decía que había 3.600.000 euros negativos de tesorería y esto es algo que es la primera vez que sucede. Cuando eso pasa, hay dos opciones. Una, se recorta el presupuesto, que implica ya recortar también la fiesta, o se piden más créditos. El ayuntamiento ha optado por pedir más créditos y lo que estamos haciendo es pedir créditos, cerrarlos y volverlos a pedir por la misma cantidad. Así que ya llevamos varias policías de créditos escritas. La penúltima me ha dolido un poco más, porque nosotros hemos pedido un anticipo a los fondos europeos para desarrollar la zona de bajas emisiones, que no tenemos nada desarrollada, para desarrollar la zona de bajas emisiones, y este anticipo que nosotros hemos pedido se ha utilizado para cancelar uno de estos créditos. Así que así estamos, en este plan económico estamos. O sea, pedimos créditos para pagar otros créditos que tuvimos que pedir incluso para pagar las nóminas a los trabajadores. Pero en fin, esta es la gestión del Partido Popular, no sería la gestión de Más Madrid. Hemos tenido grandes éxitos. Pues, por ejemplo, hemos conseguido que se quitara la gasolinera de la calle Grafito y se llevara a otra zona que estuviera alejada de las viviendas y del centro de salud. Hemos conseguido que el ganatorio cuyo permiso el PP había otorgado se alejara del Instituto Monegro y se llevara cerca del cementerio. Hemos conseguido en una enmienda las ordenanzas que los hosteleros de la Mancha Amarilla y del Juncal no paguen más por sus tasas, que era lo que en principio tenía aprobado el Partido Popular, pero gracias a nuestra enmienda, que fue aprobada, hemos conseguido que no se aumentaran estas tasas. Hemos conseguido que las mujeres tengan más peso, que se escuche más la voz de las mujeres en los plenos. De hecho, tanto para el 25N como para el 8M, nosotros habíamos pedido que se hiciera un consejo de igualdad, de mujer, de igualdad, para volver a tener en cuenta todas las asociaciones de mujeres en el municipio y para que se volviera a pintar el mural feminista que ellos habían borrado. No hemos conseguido que el mural feminista que ellos habían borrado se vuelva a pintar de motivos feministas, pero sí que ellos recularon en lo de no hacer el consejo y ahora se ha hecho una serie de consejos de participación entre los cuales está este Consejo de Igualdad que nosotros habíamos solicitado. También se han o se van, porque lo que se ha aprobado son estos consejos, pero todavía no se han inaugurado, todavía no se ha puesto en marcha. El Consejo de Educación, que es infantil y de primaria, pero que nosotros queríamos que pudieran participar no solo cinco directores, sino pudieran participar más personas relacionadas con la educación. Las asociaciones educativas sí que van a poder estar dentro de este consejo. Plataformas como PEPTA o como la Asamblea de Docentes de Torrejón, que incluye docentes de infantil, primaria y secundaria, no están todavía en este consejo, pero sí sería bueno que se pudieran escuchar sus peticiones. Hicimos un ruego para impedir que, junto con las botellas de agua, se siguieran utilizando los vasos de plástico. Hablamos de que deberíamos tender a los plásticos ceros, a la utilización de vasos de plástico, que luego no pueden ser reutilizables, es fatal para el medio ambiente. Y no podemos estar diciendo en cartelería que nosotros reciclamos y que luego somos el primer municipio que recicla y que luego utilizamos vasos imposibles de reciclar, que es como las fajitas. Entonces, lo denunciamos en un pleno y hemos conseguido que se haga un proyecto piloto, ahora para las fiestas, en los que los vasos de plástico sean reutilizables. Así que esperemos que esto se pueda solucionar. Pedimos también que hubiera un punto arcoiris, tanto permanente como en las fiestas, porque nosotros lo que queríamos era, en realidad, que todas las cuestiones que tienen que ver con LGTB se llevaran dentro del mismo área, y no entre bienestar e igualdad, sino que las llevaran dentro del mismo área y que este área tuviera funciones. En principio, no se aprobó, se aprobó un ambiente a la totalidad del PP que no decía nada de esto, pero estamos viendo en decretos que sí que están atendiendo a nuestras reclamaciones, aunque no van a llevar el logo de Más Madrid, pero sí que están atendiendo a las iniciativas que nosotros estábamos haciendo, con lo cual estamos muy contentos de ello, porque lo que nos importa en realidad es que las cosas se hagan. Y esto, pues, parece que lo estamos consiguiendo. En este último pleno hablábamos de las fiestas populares, pedíamos una mejor accesibilidad y también pedíamos opciones sin gluten o aptas para celíacos en relación a todas las festividades o actividades que se promocionan desde el Ayuntamiento y hemos conseguido que esto se apruebe también. Porque las fiestas tienen que ser aptas para todos, no solamente para las personas que podemos ir a pie y esperar largas horas en las entradas para los conciertos, sino que queremos también que sean accesibles o que haya una serie de horas sin ruido, o que haya opciones de comida disponibles para todas las personas. Esto nos llama, ya lo pedíamos en las mágicas navidades, que comenzaron más tarde de lo que se tenía previsto, porque la concesionaria administrativa había denunciado a la nueva por irregularidades en esa transacción. Y es que los problemas que tenemos en el Ayuntamiento con las concesiones es que no hay una persona que fiscalice todas las concesiones administrativas. Entonces, las empresas concesionarias, pues a veces, no en todas las concesiones hay una persona responsable de fiscalizarlas, con lo cual a veces las empresas concesionarias están ahí en un poco de limbo. De hecho, acabamos de terminar una comisión que hablaba de una empresa concesionaria que lleva los parkings, el parque central, el parque de Plaza España y el parque de la Plaza Mayor, para ver cómo se puede regular esto mejor. Porque, de hecho, pues hay una serie de reclamaciones por parte de los vecinos de que están en mal estado, por sobre todo el de Plaza España, o de que no se cumplen con las tarifas. Si cambian de tramos, pues se duplican las tarifas en el caso del parque central y que no se puede pagar con tarjeta de crédito. Y lo cual, pues, constituye una serie de problemas. Hace que nosotros pensamos que recientemente se ha hecho un acuerdo para que, en vez del 90% que se llevaba la empresa, solamente nos abonaban un 10%, que es el 90% de los beneficios que se llevaba la empresa, ahora es superior, este número 23,5%, pues nosotros pensamos que, bueno, pues que con esta cantidad de beneficios que obtienen, estamos convencidos de que deberían ser capaces de mantenerlo en condiciones y de cumplir con lo que aparecen los plecos de contratación, de poder pagar con tarjeta o estar abiertos 24 horas, etc. Como podéis observar, bueno, aparte de esto, hemos conseguido también que se apruebe nuestra moción para tomar una serie de medidas anti-tabaco, tener la primera generación sin tabaco, y creemos que todo esto que hemos conseguido en este año es solamente el primer paso de todo lo que queda por conseguir. Tenemos tres años por delante y estamos seguros de que podemos hacer de Torrejón un lugar para vivir mejor.